¿Qué sospechos os haría en esta clase en el taller anterior? ¿Cuáles elegimos entre toda la clase? A ver... El electrónico. El electrónico, vale. ¿Y quién era el electrónico? ¿Ya no le explicamos las ondas? Sí, los aparatos eléctricos que producen ondas y que nos puede causar el qué, que estemos más cansados, que nos duela la cabeza, ¿no? Vale, y entonces hemos tenido que seguir la pista el electrónico. Ay, espera, lo voy a poner más para acá, porque luego me falta espacio. Hemos tenido que seguir la pista el electrónico en casa y a ver qué pistas hemos encontrado. Vale, el electrónico. ¿Quién ha encontrado alguna pista de que haya visto el electrónico en casa? Vale, empiezo aquí por esta mesa a ver qué me cuentan. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, venga. ¿Qué has encontrado? La televisión. Vale, la televisión. A ver, déjamelo. Las enseño así para que lo veamos. Paula lo que ha hecho ha sido hacer dibujos, ¿no? Porque no iba a traerme al electrónico en su casa, pero ha traído un dibujo de un ordenador. ¡Oh, qué bien está hecho esto! Un dibujo de un ordenador. Enseño así algunos. ¿Esto qué es? ¿Un móvil? No, es un móvil. Una tablet. Un microondas. Un microondas. Venga. Un ordenador y una videoconsola, ¿no? Una pantalla y una... Una Play. Una Play, vale. Una Play. Está en telovilla. ¿Y esto qué es? La PS... No es la PS Vita, es la PS3. Sí. Ah, es que ya me están diciendo la PS Vita o no sé qué. Una que es muy moderna. ¿Qué es esto? Un móvil, ¿no? ¿Y esto? A lo revés. ¿Y esto? Ah, un móvil con el cargador. Vale, fenomenal, ¿no? ¿Qué más por otras mesas? A ver, me pongo por aquí. Hay gente que ha traído... ¿Cómo te llamas? Susana. Como Susana han traído recortes. Esto es una tablet. Y los móviles. Y los móviles. Muy bien, Susana. ¿Qué más han traído? ¿Qué más habéis traído? A ver, Sonia. Una tele, genial. Una mega tele de 60 pulgadas, por lo menos. Hay gente que ha traído más recortes. ¿Esto qué es? ¿El Wi-Fi? ¿Un Wi-Fi? Muy bien. ¿Un móvil? También he traído lo de la cocina. Bueno, pero esto no es el electrónico. Bueno. Es regulín. Bueno, también es eléctrico, también es eléctrico, pero regulín. Mejor la tele. Un móvil, a ver qué más cosas hay. Otro móvil, ¿vale? Lo miro así por encima. Y a ver, en esta mesa, Elena. Una tele. Una tele. Espera, ahora voy contigo, Aarón. Ha dibujado, Elena, una tele. Muy bien. Muy chula. Y Aarón. Uf, hay cuantas cosas. Un móvil, otro móvil, una tablet. Otro móvil y otra tablet. Madre mía, tú con móviles y tablet. Muy bien. Vale, entonces, os voy a dar a cada uno el último cuadernillo. Chicos, hoy es el último día que vengo, ¿ya? Ya, yo también quiero volver, pero todas las cosas se acaban. Al año que viene más, ¿vale? Hacemos otras cosas. Entonces, os doy el último cuadernillo. Y en esta primera página, en este hueco tan grande que tenemos, pegamos nuestras pruebas. Cada uno las haya conseguido. ¿Alguien no tiene ninguna prueba para pegar? Ella, que se la ha olvidado. Yo tengo dos. Vale. Los que no tenemos pruebas, ¿podemos dibujar algo, igual que han hecho los compañeros? O alguien nos deja una prueba de las que tiene. Por ejemplo, Aarón tiene muchas. O si no, chicos, loca. O si no, yo hoy vengo preparada y también he traído unos catálogos y os dejo para que recortéis una prueba, ¿vale? Venga. Pero, vale. Venga, vamos pegando. Sí, sí, sí. Lo tienes, lo pegas, mira, lo que podemos hacer es pegarlo así. Mira, le pegas por aquí pegamento, solo por aquí, y lo pegas aquí. Y luego ya se levanta y se cierra para pegar tu prueba, que está muy bien, Carlos. Ah, tú no me lo has enseñado, ¿eh? Sí. ¿Sí me lo has enseñado? Sí. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, queda la PS3, es verdad, es verdad, ya me acuerdo. Los que tenemos, dime, ahora te dejo yo para que recortes. Ah, vale. ¿Lo puedes recortar? ¿Lo puedes recortar? Chicos, los, chicos y chicas, perdonadme. Los que tenéis pruebas muy grandes, que están muy bien los dibujos, lo que podemos hacer es, ponemos pegamento, los doblamos por la mitad, ¿vale? Ponemos pegamento por una cara, y eso lo pegamos aquí, ¿vale? Aquí. Entonces se quedaría así la prueba, pero luego lo abrimos, se ve la prueba y se cierra. ¿Os parece bien esa idea para no romper el dibujo? Sí, si tienes más pruebas y las he hecho grandes, ¿cómo las puedes pegar? Pues si no nos caben todas las pruebas, pues elegimos las más importantes y el resto las guardamos. Y aquí se me lo has dibujado. Vale, lo puedes recortar y pegarlo ahí. Aquí se me lo ha dibujado. También puedes dibujar, pero ahora os doy para pegar si queréis. No. Esto puede caber, ¿no? Sí, eso cabe. O que te salgas un poco no pasa nada. A ver, a ver. A ver, chicos. Muy bien, oye, lo habéis hecho fenomenal, habéis traído un montón de pruebas, ¿eh? La otra clase también lo ha hecho muy bien, ha traído también muchas pruebas. A ver. ¿A quién le faltan pruebas? Vale. Vale. ¿Qué? ¿Qué? No tengo cuadernillo. No tengo cuadernillo. No tengo cuadernillo. Ah, y no tengo cuadernillo. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Esto? Sí, se puede recortar. Recortas así esto, Elena, y lo pegamos. A ver, venga. ¿Qué elegimos? No me la vais a ver si hay móviles. La tabla, el móvil, otro móvil, la tabla. ¿Quieres tijeras? Lo tengo yo, lo tengo yo. Sí, sí, pegarlas, pegarlas. Sí, sí. Muy bien, pues esperamos entonces, Auro. A ver, ¿qué más le faltan pruebas? ¿Qué quieres, un móvil o una videoconsola? ¡Oh, Dios! ¿O una tele? ¡Mole! ¿El móvil? ¿El móvil? ¿Dejen me arruinar la hoja de los juegos? No, la hoja de los juegos no se arranca. ¿Así es? Muy bien. Venga, la pegamos. Oye, si nos sobra espacio, ¿podemos dibujar otra cosa al lado? Claro, venga. A ver, ¿a quién le faltan pruebas? Por aquí tenéis todos. ¿Por qué más le faltan pruebas? Ya lo he pegado. Por para allá, un momento. A ver, a ver. ¿Esto no es el electrónico? ¿El electrónico es móviles? Venga, Ale, yo sí, es que es el móvil. Claro, esto no es el electrónico. Yo tengo esta que me la ha dado, Jorge. A ver, ¿qué quieres pegar? ¿Quieres pegar una tele? Nos callamos. Vale. A ver, pero tú tienes ya, ¿no? ¿Tú tienes un ordenador? Mira, he hecho una cara. Genial. Este es para ella, que no ha traído. Tú si quieres, te doy una tele de las pequeñas. Claro, si no, cógete, pues pega una tele pequeña y el ordenador que te dé. ¿Quieres pegar una tele de las pequeñas o no? Al que quieres pegar una tele de las pequeñas. ¿Qué quieres pegar? Ah, no. ¿Esto quiero pegar? Tama, ¿o quieres una videoconsola? No, 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 no. ¿Ves? Anda que... Sí, anda. Luego me lo das en ti. A ver, ¿para qué le faltan pruebas? Al día no lo tengo. ¿Te faltan? ¿Te doy un móvil? ¿Un móvil? ¿Una tele? Ay, que me das un móvil. Esto no es electrónico. Pero se me ha dado. Esto... Bueno, vale, eso vamos a dejarlo. Me das un móvil para que estén... Me das un tele. Nos callamos. Lo de desafío, Aarón. Sí, pero eso no vale. Eso no es el aparato. Esto es un tramo. ¿Alguien le ha sobrado una Wii? ¿Qué es esto? Toma, recórtalo bien. ¿Tú qué quieres? Yo quería una tele. Ah, una tele. Vale, vale. Toma, recortarlo bien, ¿eh? Me das una tableta. No, tableta creo que ya no hay. Toma. ¿Pero dónde se lo ha dado sentado? No sé. Vamos. Ya está, nos sentamos... Aquí. Aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Esto no es electrónico? Ah, es eléctrico pero no emite así muchas ondas. Mejor el orden así. Mejor. ¿Y esto? ¿La Playstation? Bueno, Robulín, no, no. Tedor, ¿quieres que te dé...? A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Quieres un móvil? El móvil está guayando. Si te deja la profe... Aunque ahora vamos a tener que seguir... ¿La lavadora? No, la lavadora tampoco. Perfecto, muy bien. Bueno, ya hemos pegado todos. Venga, que tenemos que seguir haciendo cosas. Ah, muy bien. Aitor, venga. Joroba, qué bonito se ha quedado. ¿Hemos terminado? Este no, este no. Este la ha dado de cafetera tampoco. Eso, la tele. ¿O qué es la que se ha quedado por tres? ¿O el móvil qué es? Y la tele. La tuya. Bueno, a ver. Ya hemos pegado las pruebas, ¿no? Pues ahora abrimos el cuadernillo y en el punto número dos... ¡Shh! Dos. ¡Archivo! Chicos, ¿estamos atendiendo? Venga. Terminamos de pegar Arón. Vamos, archivo de pruebas. ¿Qué pruebas hemos encontrado? ¿Qué hemos pegado en la primera página? ¿Qué elementos que emiten ondas? ¿Las teles? ¿Qué más? El móvil han dicho por ahí. ¿Móviles? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tablet? ¿Play? ¿La Play? ¿Eso vamos a poner la Play? ¿A ti qué te he dado? ¿Una Play? Entonces vamos a poner videoconsolas. ¿Os parece bien para que incluya la Play, la Wii, la... Todas las videoconsolas. Videoconsolas. ¿Qué más? Ordenadores. Muy bien. ¿Algo más? ¿O ya más o menos eso? Elena. ¿Cómo? Pero eso no lo hemos pegado, no hemos pegado cámaras. Además, las cámaras son ir a pilas, pero bueno. ¿Algo más? Más o menos esto es lo que hemos pegado, ¿no? Sí. Pues venga, lo ponemos en el punto 2, que hay como un cuadernillo dibujado. Ponemos estos cinco guiones, tardamos poco en hacerlo, ¿no? Sí, con boli se puede. Si lo hacemos bien con boli, con boli. ¿Falta alguien por terminar de pegar? ¿En la misma lengua? No, así, bueno, como tú quieras, o por guiones, como tú quieras. Con lápiz, dice la profe con lápiz, yo no sabía que... Ah, vale, 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 vale. Venga, tú ponlo como esté. ¿La has puesto ya? Ah, genial, muy bien. ¿La has puesto ya? Ah, vale. Ha sido más rápido, mientras yo... ¿Videoconsola es mismo? Eh, sí. Creo que sí, 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 sí. Eh... A ponerlo. Venga, cuando estemos todos me decís. Pero vamos, no hay que entretenerse mucho. Que son cinco guiones, lo copiamos rápido, ¿no? ¿Tú has terminado, Elena? Sí. Vale, y por allí también a ti. ¿Aaron, ya? Venga, que estamos trabajando bien. Bueno, esperamos a los compañeros, que hay gente que tarda un pelín más, no pasa nada. Vale, genial. ¿Hemos terminado por estar aquí? Sí. ¿Pero también hemos empezado? Yo voy por ordenador. Bueno, pues venga, ya empiezo, ¿eh? No puedo estar esperando. Voy a aprovechar. Vale. ¿Habéis terminado casi todos ya, no? Sí. ¿Levantad la mano quién ha terminado? O sea, todos. Menos ella, venga. Tú lo haces rápido, lo dejo ahí para que lo sigas copiando. Bueno, y en la tercera página, ¿qué pone? A ver, Elena, leme. Buscamos soluciones. Exactamente, buscamos soluciones. Entonces hemos dicho que el electrónico emitía ondas al utilizarlo y para evitar esas ondas, o que no nos afecte tanto a nuestra salud, a que estemos mareados o a que estemos cansados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Hay que encontrar cuatro. A ver, entre todos. Elena. No utilizar mucho los aparatos electrónicos. Bien, usar poco tiempo, tiempo, los aparatos, bueno, vamos a poner aparatos, porque ya sabemos que es electrónico, ¿no? Aparatos. Muy bien, una solución. La segunda, había levantado la mano, ¿cómo te llamabas? Silvia. Ah, Silvia, venga. No dormir con el gobierno enchufado. Muy bien, no dormir enchufado, vamos a decir encendido y cerca, vamos a decir cerca nuestra, ¿vale? No dormir, muy bien. Pero en la segunda. Sí, vamos a, lo primero nos ponemos lo que se nos vaya ocurriendo y ahora ya después elegimos lo que nos parece más importante, ¿vale? No dormir con el móvil. Móvil. ¿Lo copiamos? Sí, 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 en las soluciones. Hay un apartado que pone soluciones, una, dos, tres, cuatro, con el móvil, en la mesilla ponemos, venga, mejor, para que concretar un poco más. ¿Os parece bien? Vale. ¿Qué tal vamos copiando, bien? Ya, va a ir rápido, ¿no? Venga, la tercera. ¿Otra cosa que se nos ocurra? ¿Se nos ocurra algo más o nada más? Eh, a ver, que, venga, un chico, que siempre hablamos las chicas, somos muy habladoras. Venga, Carlos. Vale, eso es una solución para ahorrar energía, ¿vale? Pero una solución para que no nos afecte el electrónico, a ver, alguien, por ahí tenéis la mano levantada antes, ¿no? No tirarnos jugando todos los días. No tirarnos jugando todos los días, ¿qué es esto? Usar poco los zapatos electrónicos. No tocar los enchufes. Eso también para que no nos dé calambre, eso también. Pero a ver, venga, algo para que no nos afecte el electrónico, venga. Eh, no, no utilizar muchos aparatos a la vez. Vale, no usar muchos, me parece bien también eso. No utilizar muchos aparatos a la vez. Venga, alguna importante que se me ocurre con el móvil. El móvil, ¿qué pasa cuando lo utilizamos? Que lo tenemos cerca de la... Vista. De la vista cuando estamos con el WhatsApp. Pero cuando nos llaman por teléfono... De la cabeza. Y que hay que hacer algo que se nos ocurra para no tener el móvil cerca de la cabeza mientras hablamos. A ver, espera, alguien que no haya hablado. Ella. Sonia, ¿no? Venga. Alejarlo un poquito. Alejarlo un poquito, pero ¿cómo lo podemos alejar y escucharlo y que nos escuchen? Poner el altavoz. Bien. Poner el altavoz. Poner el altavoz. ¿Qué pone en la segunda? En la segunda pone no dormir con el móvil en la mesilla. En la tercera. Ah, en la tercera pone no utilizar muchos aparatos a la vez. ¿Vale? A ver, poner el altavoz con el móvil. Y ¿sabéis que existe una cosa que se llama pinganillo? ¿Sabéis lo que es un pinganillo? Pues es con un micrófono como lo que tengo yo, ¿vale? Que conectamos un auricular a la oreja y un pinganillo y vamos hablando aquí al pinganillo y el móvil lo llevamos aquí en la mano, ¿vale? Eso es otra solución. Bueno, que es como esta. Poner el altavoz del móvil. A ver, venga, ¿alguna otra que se nos ocurra con el wifi? ¿Qué podemos hacer para que no esté emitiendo ondas toda la noche? Bueno, pero vamos a poner una quinta porque... Apagar el wifi. Apagar el wifi por las noches. Muy bien. Oye, muy bien, ¿eh? Apagar el wifi. No sé qué es el wifi. Eh, W-I-F-I. Ahí lo poné, W-I-F-I. Ah, vale. Apagar el wifi por las noches. Pero lo has hecho cinco. Ya. Bueno, pues añadimos un cinco. Que todas son muy importantes, ¿no? ¿No os parecen importantes? Pues venga. Venga, cuando la hayamos copiado me decís. Ya, porque rápidos. Qué bien. Muy bien. Por las noches. Para que no esté emitiendo todo el rato ondas. Porque el wifi, ¿para qué lo necesitamos por la noche? Si estamos durmiendo. Eh, no tengo. Bueno, mi padre lo necesita. ¿Tu padre lo necesita? Bueno. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, pues hay días que si lo necesita tu padre un día, pues se deja encendido. Eso no hay problema. Pero por el despertador. Sí, hay que emitir ondas. Para poner el despertador. Pero nos compramos un despertador de pila de esos. Mejor que el móvil. Bueno, entonces. Hemos dicho cinco soluciones. Que me parecen muy importantes. Ahora vamos a votar cuál es la que nos parece más importante para comprometernos a hacerlo. Si sale a usar poco tiempo los aparatos, hay que comprometerse a utilizarlos poco tiempo. No vale estar toda la tarde jugando a la consola. Si no, yo no juego. Es que, claro. Y yo no juego. Ah, bueno, si no jugamos, pues ya está. Yo no juego poco tiempo en los finales de semana. Ah, vale, vale. Bueno, pero habrá gente que esté toda la tarde. Entonces, a ver. Chicos y chicas, cada uno puede votar solo una vez. Así que que piense cuál es la más importante para él y que me diga. Silvia, ¿me querías decir algo? Eh... Ah, querías votar. Vale, pues venga, vamos a votar. ¿Quién vota por la primera? Por usar poco tiempo los aparatos. Que levantad la mano alta que yo os vea. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Vale. No dormir con el móvil en la mesilla. Alta la mano. Una solo, Sonia. Silvia, dos. Patricia, ¿has votado antes? Eso no vale. Una y dos. Dos. No utilizar muchos aparatos a la vez. Uno y dos. Uy, 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 uy. Poner el altavoz del móvil cuando hablamos. Carlos. ¿Y Roberto? Tú no, vale. ¿Tú, Carlos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Apagar wifi por las noches? Bueno, por mayoría, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ganó el último, entonces. Entonces, ahora cerramos el cuadernillo y por detrás pone, nuestro compromiso es, exactamente, ahí ponemos, apagar el wifi por las noches, en grande, que se vea. No hay que dibujar. Con mayúscula. Si queremos dibujarlo, pues lo dibujamos. Con mayúscula. Bueno, en minúscula, lo que quieras. Compromiso. ¿Por qué es el compromiso? Ponemos después de compromiso. Sí, después de, no, bueno, en el espacio que hay grande, ¿no? En el espacio que hay grande, Sonia. Ahí, 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 donde vas a escribir ahora, sí. Apagar el wifi por las noches. Sí, sí. Oye, nos hemos comprometido a hacerlo, hay que decírselo a papá y a mamá, le decís, oye, que es que el wifi emite muchas ondas por la noche y por la noche estamos descansando y no tiene que haber ondas en casa. Ahora, ¿por qué no lo apagamos? A ver qué os dice. ¿Cómo se dibuja el wifi? Pues el wifi, ¿cómo podemos dibujar un wifi? Podemos dibujar, a ver si os parece bien así. Es como una cajita, ¿no? Ah, yo lo tengo. Uy, yo es que dibujo muy mal, ¿eh? O sea, no penséis que... Así más o menos con una antena, ¿no? O con dos antenas, a veces tiene dos antenas. Ya está. Y podemos hacer así. Shh, shh, eso se me ha ocurrido. Ondas. ¿Os parece bien así? Venga. Hombre, las ondas, en los móviles cuando hay wifi, ¿cómo se dibuja así con las ondas, ¿no? A ver cómo voy. Ay, que no he dibujado, llora, ¿eh? ¡No! Quedan hasta y media, ¿no? Sí. Vale. Bueno, chicos. Lo hacemos esto despacito y hacemos la última actividad que es... Vamos a construir un dado de soluciones. ¡Hala! El mío... ¡Uh, que se me cae! ¡Que se me cae el dado! El mío es muy feo porque no me ha dado tiempo a colorearlo, pero vosotros primero lo coloreáis, ¿vale? Para que quede bonito. Entonces, en cada cara... Shh. En cada cara hay una solución, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué les pasaba a las frutas y verduras? ¿Qué problema podían tener? A ver quién se acuerda, Elena. ¿Que con los humos se puede contaminar? Bueno, con los humos se puede contaminar, pero ¿qué pasaba si teníamos un huerto o estábamos cultivando? Sonia. Que si les echabas muchas cosas para que crecieran rápido o para que los bichos no se aceleran, se podían estropear. Perfecto. Que si les echabas unos elementos que se llamaban pesticidas para que los bichos no se las comieran, ¿qué pasaba? Que luego las frutas y verduras tenían restos de pesticidas. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de tomar las frutas y verduras? Lavarlas. Lavarlas y pelarlas. Lavar y pelar frutas y verduras. Con el móvil, lo acabamos de decir, reducir el uso del móvil y evitar pegarlo a la cabeza mientras hablo. Otra cara. ¿Qué? ¿Os acordáis que eran los aditivos? Sí. A ver, ¿quién me lo explica? Alguien que no haya hablado así mucho. Venga. Yo, las frutas son las que le echan a la comida para que tenga mucho sabor. Muy bien. Son sustancias que se les echa a la comida para que tengan más sabor o para darles color. ¿Y os acordáis? Hola. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cómo localizamos a los aditivos en las comidas? Miramos la etiqueta y aparecen identificados con una E y un número. ¿Os acordáis? Por ejemplo, 201. Esto significa que es un aditivo. Entonces, hay que intentar tomar dulces sin aditivos. Si miramos la etiqueta y tiene esto o tiene muchos, muchos de estos, no es muy buena. Si tiene poquitos, bueno, pero mejor que no tenga. ¿Vale? O sea, sin aditivos. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasaba con los tuppers de plásticos? ¿Os acordáis? Venga, que Tolena ya se ha hablado. ¿Qué me acuerdo el nombre? Gabriela. ¿Plásticos? ¿Qué les pasaba a los plásticos? ¿Qué metíamos dentro de los envases de plástico? ¿Y luego la comida? ¿Y luego dónde lo metíamos? ¿Para calentarlo? En el microondas. En el microondas. ¿Y era bueno calentar los tuppers de plástico en el microondas? No. No, porque también emite sustancias contaminantes. Entonces, dime. En el microondas es el sospechoso que más fácil se puede encontrar, porque ya te hice la palabra. El microondas. El microondas, exactamente. Entonces, evitar calentar alimentos y bebidas en recipientes de plástico. ¿Vale? Bueno, y así... Ah, bueno. Y hay otro apartadito que es, busca más ideas en una página web. Saludambientalenlascuela.org Que es nuestra web. ¿Vale? Que dentro de unos días vamos a subir ahí juegos, actividades para descargarnos. Entonces, como lo tenéis aquí apuntado, os podéis meter cuando queráis. Y a ver si hemos puesto cosas para aprender más cosas. ¿Vale, chicos? Pero no, creo que no son malos. Bueno, pero un poquito. Los podemos utilizar un poquito. Claro, es verdad. Son malos, pero... Bueno, os doy esto, chicos. Explico cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Me encanta los dados. Los dados. El dado viene así. ¿Cómo lo sabía? Entonces, hay que primero lo coloreamos. Luego os doy una cartulina para que pegáis el dado encima de la cartulina. Luego lo recortamos por fuera. Lo recortamos. Y luego ya lo doblamos, las pestañas también, y lo pegamos y lo montamos. ¿De acuerdo? Pues venga, voy en... Tenemos todos pinturas. ¿Cómo? Para pegarlo, para que esté más duro, porque si no se aplasta todo. ¿Qué os pasa? Es verdad, luego alguien lo pisa y se... Se luego se aplasta todo, claro. ¿Qué os pasa? ¿Pinturas tenemos? Sí, y luego después. ¿Pinturas? Yo me pinto y subí un... ¿Rotus? Vale. ¿Rotus, pinturas? ¿Con rotus también? Sí. ¿Ustedes con rotus? ¡Hala! ¿Cuántos pegamentos tienes? Nada. Nada. Ahora lo recorto las parturinas. Esto es para ti, que este es el libro en el que está basado el programa, que es para adultos. Ah, eso. Y este es un documental sobre leer las etiquetas y tal, ¿vale?, para ti, para cada profesor. Nada, y te tengo que dar el cuestionario final, un cuestionario final, que es un poco igual que el inicial. Exactamente. Ah, se lo dais a Teodomiro y que nos lo envíe por correo o escaneado, si es mejor, es que hay máquinas, es mejor que tenéis una fotocopiadora que metéis todos y os lo escanea al instante, pues es más rápido así, pero si no, pues por correo. Vale, tú a Teodomiro se lo dices. ¿Cuántos son? Vale. Ay, si te he discutido esto, yo también. ¿Qué decís? 8 y 10. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? 8 y 10. ¿Qué decís? Si profesores de Barcelona soy, yo lo puedo hacer después del recreo, mientras que estáis abajo, te lo pasas, ¿te de ahí? ¿Cómo veas? Bueno, como el resto también me lo van a tener que enviar, claro. Pues entonces me da un poco de igual. ¿Vale? Eso ya, creo que ya está. ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué os pasa, entonces? A ver, a ver... No, ya no, ya no. ¡Fuera! ¡Fuera! Iba! ¡Fuera! 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 Uf! Bueno, ya no, ya no, ya no. Uf! ¿Qué tal vez que llegas a la decida? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué tal vez que llegas a trabajar, el ruego de las amancas? Gracias por ver el video 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 Este pegamento que es verde y ¿Y los productos los productos ecológicos de alimentación ¿Vale? y 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